Estamos ready Viernes es la noche, estamos flotando temprano Casi siempre los viernes flotamos como a las 10 de la noche, ¿verdad? Está oscuro, pero es temprano ¿Qué hora es? Las 7.40 Y ya estamos en Miami ¿Cómo es? Estamos en Miami Estamos en Miami Estamos en Miami Saludos y bienvenidos al canal Así comenzamos ahora Este fin de semana Diciembre Y todavía estamos en el agua Estamos aquí desde Bayfront Park Aquí en Miami Estamos ya tirando Seteando todo Camino hacia Bocachita Este fin de semana Helioski y Bocachita Estamos en Diciembre, mi gente Y todavía Están las temperaturas En los 80 en el área de Miami ¿Sabía? Esta es la marina La rampa, perdón La rampa de Oh, mira Tenemos luna llena Qué bien Esta es la rampa de De Bayfront Park Estamos en el área de Bayfront Park Hoy es viernes Estamos ready Vamos a pasar este fin de semana En Bocachita Estamos set Tapón puesto Bien importante Los bumpers Ya están puestos Vamos A la idea De echar el bote al agua Y arrancar Esta noche nos vamos a quedar En Helioski Vamos a pasar la noche En Helioski La temperatura está buena No hace calor No hace frío Ya mañana Entonces Estamos en el área de Estamos ready En el área de De Bocachita Seguimos Ya mismito, mi gente Bueno, ya estamos flotando En el área de En el área de El área de Estamos ready Viernes es la noche Estamos flotando temprano Casi siempre los viernes flotamos Como a las 10 de la noche, ¿verdad? Está oscuro, pero es temprano ¿Qué hora es? Las 7.40 Y ya estamos en Miami ¿Cómo es? Estamos en Miami Estamos en Miami ¡Mammy! Gracias por ver el video. 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 La cama está cómoda. Sí, se oye eso. Como planchas de zinc. Estamos cozy. Aquí hasta el domingo. Sí, se oye eso. Si Dios lo permite. Tirao. Esto yo me jodo, coño. Uy, así amanecimos. Son las seis y veinte. Todavía no ha salido bien el sol. Son las seis y veinte. Son las seis y veinte. Son las seis y veinte. ¡Suscríbete al canal! La gente que hemos venido aquí ha tenido que ser bien temprano, bien temprano, bien temprano porque esto siempre está lleno. Y decidimos entrar a dar la vueltita entonces, aunque sabemos que esto debe estar ahora mismo ahí, que no cabe un alma. Y así se ve. Mira, mira, mira el amigo de Julio. El doctor. ¿Qué es la que? ¿Estoy bien? Estamos aquí, estamos aquí, trajiendo la máquina a ver qué hace por ahí. El del chiquitito. Pero, no sé, no es que necesariamente nos tenemos que, no sé, bien. Y nos vamos para allá abajo, ¿verdad? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 No está caliente, pero está refrescante. Bueno, ya la comida terminó de hacerse. Ahora hay que probarla. Aquí estamos con el Bimini Cojimal. Con el Cojimal Bimini Aquaman. Con el Aquaman. Feliz bruchana. Con el Cojimal Bimini Cojimal. Con el Cojimal Bimini Cojimal. Con el Cojimal Bimini Cojimal. Y así cerramos el sábado Pero no nos vamos ¿Verdad? No nos vamos, nos quedamos Mira que lindo Hoy nos quedamos aquí En este segundo spot Y si les huele Les huele, ¿verdad? Les tiene que estar oliendo ¿Le enseñamos? Vamos a enseñarle A ver si les huele, ahora se los vamos a enseñar Uy, papá En el agua Haciendo nuestra cena Y viendo el sunset Espero que hayan pasado un sábado Espectacular Mejor que el que nosotros Lo dudo Lo dudo Lo dudo Lo dudo De verdad que la pasamos bien chévere Todo a otro nivel Que como hacemos café Así hacemos café Y al otro lado Ya mismo verán Como va a ser el revoltillo En el otro lado de la estufa No va papi Yo me encargo del café Y hoy él se encarga del revoltillo Y esto Y el café Está bien ¿Ese sonido es de qué? De que el revoltillo va proceso Ya prontito va a estar el hecho No dejen que nadie le diga que no Que no se puede hacer las cosas Siempre sí Que no se puede hacer camping en el centro de consola Usted está loco Se puede Se puede Tienen que hanggear con Chasing Reef Para que usted vea Miren una neverita Que aguanta tres días Bueno aguantado cuatro anteriormente Y el máximo Llevamos tres días Y el hielo está Super No tengo promoción No me dan Un código de descuento Pero como no voy a dejarles saber Lo que a nosotros no funciona Para que a ustedes les funcione también Y esa estufita Que eso es Le llamamos la máquina Habíamos hecho hasta el sancocho Caldosa La super estufa Miren como prende de una Y aquí está El producto final Nuestro desayuno El desayuno Del capitán Y por aquí está el mío Feliz domingo Bueno ya desayunamos ¿Dónde vamos Capi? Hasta donde nos lleve Chasing Reef Por ir para abajo A pasear No ¿A dónde vamos? ¿Ah? ¿A dónde vamos? Vamos para Islandia Para aquí largo Hacer una vueltita para allá abajo A chequear la movida Y a quemar un poquito Las válvulas A limpiarla Vamos allá Dime ustedes Que volar Vamos allá abajo Ya llegamos a Adam's Key Dentro de Biscayne National Park Si ustedes salen de Bocachita Hacia la izquierda Como si fueran en dirección a Key Largo Al sur Hacia Los Cayos En el canal sales un momentito Hacia la izquierda Y sales entonces hasta aquí Hasta Adam's Key Dentro Sigue siendo dentro de Biscayne National Park Es hermoso también Es hermoso para uno mirar Cruzar entre los mangles Por este canal también sales hacia afuera Hacia el Atlántico Que creo que nosotros vamos a salir Para entonces cortar el camino Y volver a entrar más abajo Vamos en dirección hacia O sea Islandia O Key Largo El día está precioso Para aprovecharlo ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno y si todavía estás ahí Pegado Con nosotros Llegamos a Islandia Toda esa área que ustedes ven ahí Decidimos entrar Pero vamos a seguir bajando Por la parte de adentro Decidimos entrar para grabar otra vez la ruta Nosotros habíamos hecho esta ruta Antes, como en el 2019 Con el otro bote Entonces entramos para poder Grabarla otra vez Pero eso que ustedes ven allá En aquella parte Es Islandia Pero hay muchos bajos en toda esta área O usted tiene que entrar por los canales A menos que esté haciendo la ruta En un bote En un skiff O en un bote mucho más pequeño del de nosotros Usted podría entrar Pero preferiblemente Siga todas las reglas de navegación Y utilice los canales Y si ven Está bajito Como quiera Suficiente pero bajito Esto es Islandia Vamos a seguir entonces hacia adentro Por el área de los manglares Los que son de Puerto Rico Esta ruta Acuerda mucho a la palguera en Lajas Cuando uno hace la ruta Por adentro Entre medio de los mangles No te vayas Quédate ahí Si no te has suscrito al canal Suscríbete al canal Es gratis No te cuesta nada Y así nos das la oportunidad De seguir creciendo Y que este contenido Le llegue a otras personas Que le encanta La vida marítima Lo que son los botes Lo que son la exploración Suscríbete al canal Dale like Dale a la campanita Si quieres que te lleguen Más videos Nada Quédate ahí No te vayas Que te vamos a seguir enseñando Las bellezas De aquí De este estado de Florida University of Miami Rocky Resource Station Esta rita dice Que hay hasta monos ahí Bien bonita Bien bonita Bien bonita Lo espero Que estén disfrutando Tanto como nosotros En este recorrido Ese sentido de libertad Que da El corre de bote Así El corre de bote De El corre de bote Y El corre de bote Que young Quédate Cuesta Bueno, y así terminamos el fin de semana Ya saliendo Saliendo desde Bayfront, Bayfront Marina, saliendo Si llegaste hasta el final de este video no olvides darle like y subscribe Y pendientes a nuestra próxima aventura Chaito, chau 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 Chau